¡Ahora! Los ángeles tocarán, anunciando la llegada del Señor Jehová, el cielo se abrirá. ¡Voy, voy, voy, voy! Los ángeles tocarán, anunciando la llegada del Señor Jehová. ¡Sí! Tu amigo que estás fuera de eso, estás corriendo peligro, si a Jesús no le aceptas. Porque Él te hizo una promesa, subiré para con mi Padre, más sembrarte volveré. ¡Voy, voy, voy, voy! El cielo se abrirá, ¡Voy, voy, voy, voy! Los ángeles tocarán, anunciando la llegada del Señor Jehová. Los ángeles en el cielo están en fila, esperando la partida, para con él venir a buscar. Y irá a arrebatar a su novia amada, que para derrotar al enemigo, ahí en el cielo irá morar. El cielo se abrirá, ¡Voy, voy, voy, voy! Los ángeles tocarán, anunciando la llegada del Señor Jehová. Alerta, porque puede ser ahora, nadie sabe a qué hora. Jesús regresará, por eso, mi amigo, ven ahora, ven corriendo, no demores, para con él ir a morar. El cielo se abrirá, ¡Voy, voy, 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 voy! Los ángeles tocarán, anunciando la llegada del Señor Jehová. El cielo se abrirá, ¡Voy, voy, 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 voy! Los ángeles tocarán, anunciando la llegada del Señor Jehová. El cielo se abrirá, ¡Voy, voy, 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 voy! Los ángeles tocarán, anunciando la llegada del Señor Jehová. El cielo se abrirá, ¡Voy, voy, 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 voy! Los ángeles tocarán, anunciando la llegada del Señor Jehová. ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! Gracias.